Esta marca le viste a las estrellas más famosas de Hollywood y no sólo aquellas que tienen plata o fama, sino las que tienen corazoncito y su fundadora es una ecuatoriana. Hemos llegado a San Francisco para contar la historia en marcas que impactan de Cuyana. Bueno, llegamos a San Francisco con la quiteña más chévere que van a encontrar en esta ciudad, la dueña de Cuyana, Carlita Gallardo. Carlita, ¿quién es la figura más importante, más famosa que ha estado puesta a tu marca? A ver, Meghan Markle, Reese Witherspoon, Angelina Jolie, Jessica Alba. Te llega alguna chica que está emprendiendo, que está iniciando con sus cuestiones de moda, ¿cuál para ti es ese factor fundamental para llegar a que Angelina Jolie esté puesto algo con tu marca? Mucha perseverancia. Me parece que las marcas no se crean de un día al otro. Requieren mucho capital. Ser muy creativo. Realmente, o sea, no dejar de ver ese sueño porque es difícil. Carlita, ¿cuál es actualmente la tendencia de moda que está manejando Cuyana? ¿Tienen alguna línea en especial? La tendencia que tenemos es no tendencia. Nuestro objetivo es crear productos que pueden vivir y ser relevantes durante mucho, mucho tiempo, durante décadas. Entonces, nos enfocamos en los productos timeless. El otro enfoque del producto es que sea de muy buena calidad. A ver, si ustedes ven, y aquí tienen todas las carteras que venden en Cuyana, en realidad son, podríamos decir, como clásicos. Sí, clásicas, timeless. Pero siempre tienen su design twist para que sean especial a Cuyana. Danos un ejemplo de un design twist. Por ejemplo, esta es una bucket bag. Bucket bag es un estilo de cartera que tiene como que su forma de balde. El design twist que le da Cuyana son las curvaturas porque nuestro cliente es una mujer. Nosotros, todos los productos son femeninos. Entonces, siempre hay curvas especiales en todos nuestros productos. Este bucket bag se lo puede agarrar de aquí, que ahora la tendencia es agarrar a las carteras de aquí. Pero, también puedes tú colocar este strap. Si en 50 años pasa la tendencia, puedes ponerle... Este strap acá y... Pero ahora sí. Muy elegante. Tuvimos hace unos dos años de una charla con Carlita y Xilpa en Cuenca, que habían ido por unas cosas locas que ya vamos a mostrar de qué estaban haciendo. Pero, dentro de esto, Carlita, ¿cómo una quiteña llega a San Francisco con una marca exitosa? ¿Dónde empieza tu historia en Estados Unidos? Bueno, yo me mudé aquí a los 18 años para hacer mis estudios universitarios y me terminé quedando. En un principio, yo pensaba que solo era buena para las matemáticas. ¿Qué estudiaste? Matemáticas. O sea, tú sí sabes manejar bien el trinomio cuadrado, perfecto. O sea, realmente, y mucho del negocio es una marca hermosa y con productos lindos, pero el modelo de negocio está basado en mucha matemática, tiene un sistema operacional muy estricto, porque lo que nosotros hacemos es crear productos de muy alta calidad, de calidad de lujo en las mismas fábricas donde se hacen productos lean, burberry tots, y nosotros podemos, dado que los producimos de una manera tan eficiente que los podemos vender a precios que son accesibles a un consumidor. Si ves, aquí tienes marca Kuyana, acá vamos a ver los vecinos, tienes DeepTik, no sé cuál será, Katvind, Velvet. Lo importante es que tengas una marca que te distingue, que esa marca muestre los valores de tu empresa. Si es que tú tienes una marca que aún no la has registrado, siempre te recomendamos ir a Ulpig.com, en cuatro minutos haces todo el papeleo, el resto de seis, nueve meses que toma el proceso nos encargamos nosotros. La siguiente que un niño le diga a su mamá, pero mamá, estas matemáticas no me van a servir nunca en la vida. ¿Cómo le recomiendas a esa mamá que le responda a su hijo? Pues las matemáticas están en todos lados. Bueno, y en todos los negocios, así sea un negocio de moda, un negocio súper creativo, siempre hay matemáticas que forman los fundamentos del negocio. Por ejemplo, aquí en Kuyana la razón por la que podemos vender productos de alta calidad que son creados en fábricas tan premium es porque estudiamos todo el tema de los márgenes que se van añadiendo al costo de un producto hasta que se llega al precio de venta. Y la manera en que nosotros empezamos a innovar fue en que cuando uno se pone a ver cuánto gana el intermediario que vende una marca, por ejemplo, Nordstrom de aquí en Estados Unidos, es un margen generoso. ¿20, 30%? Hasta el 50% depende. ¡Guau! Y si es que uno vende a ese precio al consumidor, el consumidor puede comprar un tote a 200, 300 dólares en lugar de 700 dólares. Entonces, nuestra idea fue, en lugar de vender por medio de intermediarios, nosotros vamos a vender directamente al consumidor y poder darle ese precio al que venderíamos a un intermediario para que luego lo venda al consumidor. ¿Cuántos locales tiene Cuyana? Bueno, tenemos seis locales, vamos a abrir un séptimo en Malibú el próximo mes. ¿Malibú es? ¿La playa? Sí, pero la mayoría de nuestro negocio es online. Más o menos el 85% de las ventas son en línea. ¿A quien le tiene miedo a vender por internet en Latinoamérica? ¿Cómo? ¿Qué consejo le darías? Latinoamérica es un poco diferente por el tema del shipping, que es muy fácil hacerlo aquí. En realidad, las logísticas están un poco más adaptadas al consumidor que compra todo de manera digital. Pero sí, es realmente estudiar la parte de logísticas que pueden terminar siendo demasiado costosas. De regreso al tema de las matemáticas, a veces resulta mejor tener un local en donde uno, o sea, y obviamente hay que calcularlo todo, pero el tema de logística se vuelve muy complicado si es que no hay un sistema que está bien estructurado. Me encanta esto. Si ven, es una chola cuencana tejiendo un sombrero de paja toquilla, mal llamado Panama Hat, pero hoy ya sabemos que se llama Equahat. Dentro de esto, recuerdo, en Cuenca habíamos conversado, debemos traerle al presidente Obama que diga, this is not Panama Hat, this is a Equahat. Y me acuerdo que vi una foto tuya con Michelle Obama. ¿Cómo llegas a Michelle Obama? No, viste a Barack Obama. Ah, no llegaste a Barack Obama. ¿Cómo llegas a un presidente? Puso el sombrero y todo. ¡Wow! Solo que no, hubo foto, pero no la pudimos publicar. ¿Por qué? Porque, bueno, él no puede auspiciar marcas. Y no la estaba auspiciando, realmente le contamos la historia y con una felicidad se puso el sombrero y sí, fue, él es muy nice. Tiene cara de buena gente. Es demasiado buena gente. ¿Cómo llegas a un presidente de los Estados Unidos a decirle, this is not Panama Hat, this is Equahat? Bueno, pues, Nico, después de que nos conocimos en Cuenca, esa fue nuestra misión. Dijimos, no, ahora regresamos a Estados Unidos y le vamos a poner el sombrero a Barack. Y nada, por medio de amigos, contactos, poco a poco hubo una conferencia que celebra a los emprendedores o empresarios latinoamericanos y coincidencia que el keynote speaker era Obama. Ahora, en esas conferencias, 500 personas. ¿Cómo logras que te den el acercamiento para decir, this is Equahat? Por medio de contactos, pero también me invitaron a mí a hablar. Y bueno, siempre hay los green rooms de atrás, pero yo conocí a los organizadores de la conferencia y pues ahí. Nos metimos a la parte de atrás donde había fila para conocerlo, obviamente. Y le dijimos, ¿sabe que estos sombreros son hechos en Ecuador? Y él nos dijo, I know. Así que él lo sabía. ¡Qué bien! Sí, porque en realidad aquí son conocidos como Panama Hats y muy poca gente conoce su verdadero origen. Y con mucho orgullo, nosotros dedicamos un espacio de la tienda a explicar realmente de dónde viene este sombrero. Carlita, una de las cosas que había visto, por ejemplo, este sombrero, pueden venderlo en Cancún. Y ¿recuerdas alguna vez entré a una tienda y era un sombrero ecuatoriano que en Ecuador te puede costar unos 40 dólares? En Tulum está en 400 dólares. Pero entendía que de eso llega un porcentaje muy pequeño al artesano, un 5%. ¿Cómo Cuyana ha afrontado esto? Bueno, o sea, el problema que tenemos ahora con nuestro mercado de sombreros toquilla es, o sea, hay que verlo de varios ángulos. Uno, estamos perdiendo a nuestros tejedores. La generación de tejedores, básicamente, digamos, los abuelos, los papás, no están logrando pasar el skill de tejer a sus hijos porque piensan que no van a ganar lo suficiente y pueden ir a conseguir un trabajo en la ciudad o en el extranjero en donde van a ganar más dinero. Lo cual impacta al negocio del sombrero de paja toquilla porque tenemos poco supply. O sea, ahora mismo nos cuesta mucho encontrar tejedores que hagan el volumen de sombreros que necesitamos. Entonces, para nosotros, lo más importante ahora en los siguientes años es ayudar a que los tejedores vean el valor en crear, continuar sus negocios de tejido y queremos, en lugar de, o sea, queremos enfocarnos en fondear la educación de los tejedores, es decir, continuar donaciones a centros donde los tejedores enseñan a todas las generaciones para que esto continúe y no perdamos a más tejedores y podamos continuar satisfaciendo la demanda que hay por este sombrero. Sostenibilidad. Si tu abuelita llega a esas cosas de sostenibilidad, ¿cómo le explicas a una abuelita que hay que ser sostenibles hoy en el siglo XXI? Empieza con el tema de qué materiales están hechos los productos que consumimos, cuánto dióxido de carbono se produjo en el proceso de creación del producto, pero también, y en la parte que nosotros nos enfocamos más en Cuyana, es el tema de exceso. Porque consumimos demasiado y dañamos cosas, las botamos y porque las botamos en la basura y no volvemos a ver esos productos, no nos damos cuenta de cómo estamos contaminando a nuestro planeta. El problema más grande que tenemos en el tema de la moda es toda la cantidad de producto que termina en los basureros. Pero, ¿cómo le podríamos explicar el problema? Porque a lo largo uno dice, ya, bote a la basura, todo chill. ¿Cómo le pones gráficamente a la persona? El que está usando una billetera, lo bota. Estás en la cartera, estás rasgada a la esquinita, lo bota. Porque en Ecuador es fácil, en Cuenca nosotros tenemos a La Rápida, que es un lugar en donde llevas y te arreglan todo y te cuesta dos dólares. Pero acá entiendo que te puede costar el mismo costo la cartera, arreglar, entonces sale más barato comprarte una nueva en las marcas que lo venden barato. Por eso empecé Cuyana, porque me di cuenta acá la gente no invierte en su producto y no lo arregla si es que se daña, si no botan y compran algo nuevo. Pero, ¿cómo lo visualizamos? Pues sí, uno lo tira en la basura, pero ¿cuánta gente sigue tirando en la basura? Y esa basura se va en un camión a un lugar donde se tira todo y ese producto se queda ahí por 100, 200, 300 años porque no se descompone. Entonces, regresando al punto de los materiales, nosotros nos enfocamos mucho en materiales orgánicos para que sí terminan en un basurero, tengan un proceso de descomposición y no continúen como que creciendo en montañas en que, o sea, este tema de la basura nunca va a terminar. No sé si está bien decir que este es el Mercedes-Benz de tus carteras, no sé si sea una buena referencia. Más o menos, ¿cuánto cuesta en el mercado actualmente? Esta está en los 845 dólares, que es el precio más alto de todo el rango de productos. Y si es que, por ejemplo, esto lo venderían en un intermediario como Blooming Days. Entonces ahí se venderían unos 2,500 dólares. ¡Wow! Ahora, ¿quién es el cliente perfecto para esta cartera? La clienta perfecta. Bueno, nuestra clienta es una mujer súper ocupada, es ejecutiva, tiene cargo importante en empresas, es madre, tiene su pareja, tiene sus amigos, es una mujer completa. Entonces nuestros productos son dedicados a ella, ella no tiene tiempo de pensar en la mañana y decir, ¿qué me pongo? O tengo que cambiar de cartera del trabajo a mi cena o voy a trabajar, como que nuestras carteras como que le ayudan a hacer todo. Y esta, por ejemplo, ¿cómo materializas esa propuesta de valor? Porque es muy buena esa, decir, no pienses mucho y ya mete ahí todo. ¿Cómo está materializado en el producto? Entonces, esta es la que se llama nuestra Milabag. Bueno, tiene para las mujeres que les gusta cargar en su hombro este strap, pero también lo puedes quitar si es que no lo necesitas. Entonces, es una cartera muy elegante que es perfecta para un viaje de negocios o para ir a la oficina. Si tienes viaje, si estás en tu oficina o luego tienes que salir al aeropuerto, pues tiene todos los compartments necesarios para que esté todo muy organizado. Por ejemplo, el iPad, ¿dónde le pones? Puede ir en el de adelante o tiene básicamente tres espacios. Adelante, las cosas más importantes, celular, billetera, cosas que necesitas como que... Pasaporte. Y mira, todo se cierra, no tienes que estar... Ah, y es solo imán. Es imán. Luego, aquí está el más grande, donde tienes espacio para tu computador. Aquí tienes este espacio que estos son nuestros snaps. Nosotros tenemos una cosa que se llama nuestros systems, en donde conectas con otros accesorios de nuestra marca. No seas loca. Claro, pues, Nico. O sea, Apple tiene este ecosistema. Y esto es algo que conectan todas nuestras carteras y lo sacas y se convierte en tu mini cartera. Entonces, yo luego de mi cena de mi trabajo, quiero ir a cenar, saco mi mini cartera, le pongo el mismo strap de esta cartera, la grande de la Mila, pero puedo salir como que con mi mini bag, que está todo incluido aquí. Entonces, siempre como que estás cambiando de una a otra sin tener que sacar todo. Y lo más importante para un viaje de negocios, especialmente si estás viajando en avión, es esta parte de atrás, donde puede ser un bolsillo, pero nosotros hemos creado un sistema invisible donde se abre este cierre y esto entra dentro de tu maleta. ¡Buenazo! Es la cartera más cara que hemos vendido porque tiene mucha complejidad en términos del diseño, pero, o sea, se está vendiendo, está ya sobrevendida porque realmente, o sea, nosotros sabemos cuál es el need, la necesidad de nuestra clienta y este como que resuelve casi todos sus problemas. A ver, si ves esta bolsa, me pareció increíble la propuesta de valor de esta bolsa para quien la necesiten las mujeres. Si es que tú quieres formar parte de una comunidad que no esté solo hablando de chismes o problemas, sino que todas las semanas tenga contenido de valor para reflexionar de las cosas nuevas que se necesitan y que nos veamos una vez al mes por Zoom y dos veces al año presencialmente con gente que en realidad está trabajando en cambiar el Ecuador, que lee libros, que saca adelante sus negocios, al lado del botón suscribirse encuentra el botón unirse y por menos de lo que te cuesta Netflix al mes, métele valor a tu cabeza. Llega algún presidente que te caiga bien y te dice Carla, quiero que seas mi ministra de producción o de comercio, pero llegas a tener poder en el Ecuador. ¿Cuáles son las actitudes y actividades claves que crees que necesitaríamos en el Ecuador para mejorar el proceso, sostenibilidad, enfocarnos más en la gente que está haciendo el artista y no en el intermediario? Bueno, número uno, el tema de sostenibilidad es muy importante, empezar creando sistemas de producción que no contaminan el medio ambiente. El segundo tema es ¿quién gana cuánto en toda la cadena de producción? Porque lo que ocurre ahora es que los protagonistas más importantes de la producción son los que menos ganan. por ejemplo, en el tema de los sombreros de paja toquilla. Establecería sueldos mínimos o pagos mínimos por hora a los tejedores, artesanos, o sea, la gente que hace la mano de obra más importante para que esa producción luego en masa pueda ser vendida a los precios que se venden en el exterior. Aquí hay algo que vi en tus oficinas en Union Square que yo caminábamos a tomar el hop-on, hop-off y veo Kuyana y yo digo ¡Ah, esa marca es de Ecuador! Y veo Fewer Better. Aquí es en donde le voy a pedir a mi asesora de moda que pase para hacer las preguntas concernientes porque creo que en los conceptos de cómo manejamos los hombres las cosas somos distintos a las mujeres en algunos temas y quisiera aquí más bien que la PAO que creo que es una potencial usuaria de la marca pueda hacer las preguntas complejas del Fewer al Better. Por favor, señora camarada, tu biógrafa. Hola. Bueno, creo que el concepto Fewer Better es tan importante y engloba la parte del corazón de la marca y el propósito en general de Kuyana. Entonces, a pesar de que son solo dos palabras creo que engloba un concepto súper interesante y complejo. ¿Cómo podríamos explicarlo esto en palabras sencillas a la gente que ve? ¿Por qué Fewer es tan bueno y Better es tan importante? Claro. Bueno, Fewer menos. es la palabra más poderosa porque nosotros, cuando yo llegué a Estados Unidos me di cuenta que el consumidor americano mientras más compraba, es como que tiene una necesidad de comprar más y más y hay siempre descuentos y realmente se siente muy vacío porque mis amigas, por ejemplo, nunca tenían como que cosas en sus clósetes donde me decían mira qué hermoso, sino era más como que mucho, siempre había mucho. La palabra Fewer nace de eso, es mejor tener menos pero tener mejor calidad, es mejor tener menos pero tener productos que amamos, tener productos que nos hacen sentir bien, que nos dan el confidence que necesitamos para vestirnos en la mañana y salir, ¿sabes? dominar al mundo. En la época en donde empezó Kuyana fast fashion era lo que estaba súper booming y realmente se necesitaba una marca que enseñe al consumidor a comprar de una manera más detenida, a que vea los productos e invierta en ellos. Con Kuyana nosotros estamos enfocándonos mucho en crear esos productos que van a durar décadas que no se dañan y es la razón por la que Kuyana se volvió famosa porque en esa época bueno y por décadas la moda siempre está empujando al consumidor a comprar más. Se termina el season y empieza el nuevo season y ya lo que te compraste el season anterior ya no es parte de la tendencia entonces tienes que volver a comprar más. Con Kuyana nuestros diseños o sea no importa qué season es siguen siendo relevantes la calidad es tan alta que uno siempre se siente bien vestido. Nuestras clientas entran y confían en nosotros porque saben que nuestro propósito es que ellos ellos compren productos que se van a poner todos los días. Que les van a durar y tal vez les puedan pasar a sus hijas y puedan usar varias generaciones así que creo que eso es lo más importante y no subirse solo a microtendencias y tener 150 mil bolsos si no tienes dos que te van a durar siempre no se van a dañar y te van a gustar. En lo personal en lo personal me da mucho orgullo que parte del ADN de esta marca sea ecuatoriano. Una de las cuestiones más importantes que nos muestra Carlita es que a veces tenemos que pararnos un rato a reflexionar si lo que todo el mundo está haciendo está bien y si es que sentimos que no es correcto el tema como el fast fashion por ejemplo empezar y crear nuestra propia tendencia. Lo que ha hecho Kuyana haciendo productos atemporales sostenibles mejorando eficientemente la cadena de valor es un gran ejemplo para todos los no solo los ecuatorianos y latinos sino para todo el mundo del tipo de empresas que se necesita futuro. Que hagan plata traten bien a sus empleados y stakeholders y que cuiden el medio ambiente. Eso hará que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si es que nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejo otro video de una empresa con ADN orgullosamente ecuatoriana a que veas lo que somos capaces.